¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Este beso grande, grande para Fran y para Manu, que son mis dos soles en este invierno tan frío, tan frío. Hoy tenemos un solo saludo extra, que es para mi vecina de enfrente, otra nuna, la Abu Lili, que también tiene sus propios nietitos. Y por eso desde el primer cuento, ella sigue este canal para aprendérselos y cuando se encuentre después de la pandemia con todos sus nietos, pueda contarle todos estos cuentos que yo le cuento a Fran y a Manu y a todos los nenes que quieran escuchar, claro. Bueno, hoy va un cuento muy conocido pero no por eso menos divertido, que es Ricitos de Oro y los Tres Ositos. Este chiquitito tiene un montón para leer, ¿eh? No se crean que porque es chiquito es cortito, ¿eh? Es re largo. Les voy a contar algo. Ricitos de Oro y los Tres Osos es un cuento muy viejito que normalmente fue considerado como una historia folclórica anónima. Se cree que tal vez el origen sea de Escocia. No están muy, muy seguros. También es uno de los cuentos que recogieron de la historia popular los hermanos Grimm. Y tuvieron fama los Ositos y Ricitos de Oro recién cuando se pudieron imprimir, se dejaron de contar y se empezaron a leer allá por 1837 porque a un señor que se llamaba Robert Southey se le ocurrió escribirlo y publicarlo. Así que desde entonces, de 1837, se conocen varias versiones diferentes y yo hoy les voy a contar la que más me gustó. ¿Están listos? Dice así. Había una vez una niña muy rubia con rulitos o rizos ensortijados que quiere decir como resortes a la que sus cabellos tan llamativos le habían cambiado el nombre y todos le decían Ricitos de Oro. Vivía muy cerca del bosque y su mamá le decía todos los días Ricitos de Oro No vayas al bosque que hay muchos peligros ahí. Pero ella le daba tanta curiosidad de explorarlo que cada día jugaba unos pasitos más cerca del bosque. Una mañana, despacito, despacito se fue adentrando al bosque y encontró hermosos aromas que venían desde el bosque de unas flores increíbles. Pensó en juntarlas y regalárselas a su mamá para que no la rete por desobedecerla. Y en eso estaba cuando buscando más y más flores descubrió muy cerca de allí una cabaña muy linda y como Ricitos de Oro era una niña muy curiosa se acercó paso a paso hasta la puerta de la casita. La puerta estaba abierta la empujó un poquito y vio una mesa entonces entró encima de la mesa había tres tazones con leche y avena uno grande otro mediano y otro pequeño. Como Ricitos de Oro tenía hambre probó la leche del tazón mayor ¡Uy! ¡Está muy caliente! Entonces probó del tazón mediano ¡Mmm! ¡También está caliente! Después probó del tazón pequeñito y le pareció tan rica que se la tomó a toda. Había también en la casita tres sillas azules. Una silla era grande otra silla era mediana y la otra silla pequeñita. Entonces Ricitos de Oro fue a sentarse en la silla grande pero era muy alta le resultaba incómoda luego fue a sentarse a la silla mediana pero era muy ancha muy llena de almohadones y puntillas le molestaban entonces se sentó en la silla pequeña pero se dejó caer con tanta fuerza que la rompió y terminó en el suelo. Cuando se puso de pie se fue a explorar la casita entró en un cuarto que tenía tres camas una era grande otra era mediana y la última pequeñita. La niña se acostó en la cama grande pero la encontró muy dura. Luego se acostó en la cama mediana pero no solo le pareció demasiado blanda sino que también estaba llena de almohadones y con puntillas y no le gustó. entonces se acostó en la cama pequeña y se quedó dormida. Mientras tanto llegaron los dueños de la casita que era una familia de osos y venían a dar venían de dar su diario paseo por el bosque mientras se enfriaba la leche del desayuno. uno de los osos era muy grande y usaba sombrero era papa oso otro era mediano y usaba un lindo gorrito atado aquí con una cinta era mamá oso el último era un osito pequeño y usaba un gorrito pequeño de marinero el oso grande gritó muy fuerte alguien ha probado mi leche el oso meriano gruñó un poco menos fuerte alguien ha probado mi leche el osito pequeño dijo llorando y con voz suave alguien ha probado mi leche y se la ha tomado toda los tres osos se miraron unos a otros y no sabían qué pensar pero el osito pequeño lloraba tanto que su papá quiso distraerlo para conseguirlo le dijo que no hiciera caso porque ahora iban a sentarse en sus tres sillitas de color azul que tenían una para cada uno entonces se levantaron de la mesa y fueron a la salita donde estaban las sillas qué ocurrió entonces el oso grande gritó muy fuerte alguien ha tocado mi silla el oso meriano gruñó un poco menos fuerte alguien ha tocado mi silla y el osito pequeño dijo llorando con voz suave alguien ha tocado mi silla se ha aceptado en mi silla se han roto mi silla y se pusieron a buscar por toda la casa y entraron en el dormitorio y el oso grande dijo alguien se ha acostado en mi cama el oso meriano dijo alguien se ha acostado en mi cama al mirar la cama pequeñita vieron en ella risitos de oro y el osito pequeño dijo oh no alguien está durmiendo en mi cama al escuchar los gritos se despertó entonces la niña y al ver a los tres osos tan enfadados se asustó tanto que de un brinco salió de la cama como estaba abierta la ventana de la casita saltó por ella risitos de oro y corrió sin parar por el bosque hasta que encontró el camino de su casa se olvidó las flores por el camino y corrió y corrió hasta los brazos de su mamá que estaba en la puerta llamándola para desayunar cuando se le pasó el susto le contó que había desobedecido y toda la aventura que había vivido en el bosque su madre la abrazó fuerte y le recordó que cada día le advertía que no debía ir al bosque y ahora ya sabía por qué para que se le pase el susto su mamá le dio una rebanada de pan con miel pero ella quiso tres una grande una mediana y una pequeñita prometiendo que nunca más iría a jugar al bosque y aquí se acabó el cuento y como me contaron te lo cuento les mando tres besos uno grande uno mediano uno chiquitito y me despido hasta el próximo cuento chiquitito 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 chiquitito